¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos que estoy triste a Dios ¿Cómo me pides que ya no? Esa porque es inmenso amor Y tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Si me pides te diga adiós Si con volverse a mirar Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no? Te busque y que te deje en paz Si te daba todo lo mejor de mi existir Luego a Dios te lo merece Sin ti no podría vivir Y sabes amor Luego a Dios Y tú me dices ¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos que estoy triste a Dios ¿Cómo me pides que ya no? Que está por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que te diga adiós Si con volverse a mirar Tan solo con verte pasar Tan solo con verte pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no? Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Luego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir Te busque y que te deje en paz